Contratando mis poderos que me acumulco mi miedo A Don Fuente, a Don Macario, en el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, ¿cómo nos conocías? Señores, somos agentes, agentes de policía Descontentó la señora, mi esposo se acaba bien Pase pa' dentro, señores, ya no tardará en venir Cuando pasaron pa' dentro, señores, quitaron sus sombreros Demostrando a la señora, heredando los caballeros Luego fue un joven feliz, junto a otro se sonrió El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Con la espalda desvió muerte, con una ametralladora Dice a Don Macario le iba, venga mi esposa querida Si no he sido su valor, estos me quitan la vida Y así termina la historia de allá de rancho las hadas Se acabaron dos pistolas, de esas que mandan por pagar Música Y así termina la historia de la familia Dedic NGOs Y así termina la historia Me estoy f definida Por los County centre Dice a Don Macario Gracias por ver el video.